¿Qué es la humildad? No soy chef ni artista ni nada, no porque no lo soy, soy cocinero y punto. Y otra de las frases que aprendí de él es el hecho de intentar mejorar cada día, eso es una cosa que siempre he aprendido, mañana hay que hacer lo mejor que hoy y punto. Y esa es la evolución, el mundo de la cocina también es una profesión que es una carrera de fondo, hay que correr un sprint, hay que ir con tranquilidad y que la evolución sea constante pero en su momento justo cada cosa. Porque tú puedes jugar, puedes jugar a cocinar, puedes jugar a mezclar pero te falta muchas veces el por qué, el por qué las cosas pasan. Porque al final la cocina es eso, es entender el medio por el cual un trozo de carne se cocina con el fuego, con el agua, con el vapor, con... Entonces, ¿cómo influye y por qué? ¿Y qué pasa en todo eso? Pues si lo entiendes, yo cuando doy clases de cocina lo que cuando les transmito a la gente es no toméis nota, ¿no? Se trata de tomar nota para aprender a cocinar, se trata de que entendáis el por qué cuando haces, aplicas calor a algo, pues se transforma y sale un producto, sale un sabor o cuando añades sal o cuando añades limón o cuando añades... Entonces, la cocina hay que entenderla, para aprender la cocina hay que entenderla. Y luego ya hay libros de cocina y hay recetas pero no se trata de seguir un formulario, se trata de entender una receta y hacer la tuya. Cuando viajaba a Francia por primera vez, un cocinero era un señor, era un chef, ¿no? Y yo venía de aquí donde, bueno, un cocinero era un señor que hacía comida y tal, entonces realmente me gustó, me gustó ver que un chef podía ser un señor que podía tener estudios, que podía ser culto, que podía leer, que podía ir más allá de la cocina, que podía estudiar bioquímica, que podía estudiar química... Y realmente vi mi profesión desde un aspecto diferente, ¿no? Y realmente, pues bueno, yo creo que esa transmisión, ¿no? Que había en Francia hace 15 años, pues ahora venía aquí a España, ¿no? Y ser un chef es una profesión tan digna y futura como otras y sobre todo, pues bueno, que yo creo que tenemos una palabra dentro de la sociedad, ¿no? Para opinar, para hablar, ¿no? ¿La cocina es un arte? Bueno, yo no, o sea, si la... Eso dice... Yo realmente, como no me considero un artista y admiro a cualquiera que es capaz de pintar un cuadro o realizar cualquier obra artística, ¿no? Yo la considero un trabajo, una artesanía. Yo la considero una artesanía y además que es una artesanía que tú tienes que repetir todos los días. Es como el que hace el lebrillo de barro y tiene que hacerlo todos los días con el mismo tamaño y, pero lógicamente, sin una maquina. Entonces, nosotros, pues por la mañana, pues hay que limpiar los tomates, hay que hacer una labor de artesanía y después, y lo que yo le transmito a los que están conmigo hoy, es que si tú haces este lenguaje, es que tienes que sacarlo siempre igual de bien, ¿eh? Que no me vale, que eso es un poco lo difícil. Es que, como te dicen, yo es que yo hago muy bien el arroz, digo, sí. Pero cuando tienes que hacer 20, 30 raciones igual de bien, la cosa cambia, ¿no? Y entonces yo, más que un arte, lo considero como un artesanía. ¡Gracias!